La Peña Morphe, entérate que vuelve a la televisión. Con el inicio del mes de marzo los clásicos de la televisión comienzan con sus nuevas temporadas. Actualmente, la noticia es que La Peña de Morphe, el programa que creó Gerardo Rosín regresa nuevamente. Había algunas dudas si este año iba a volver tras su finalización el 25 de diciembre de 2022. Pero en las últimas horas Jessica Asirio lo confirmó. La modelo y bailarina visitó el programa de Rodrigo Lusich, socios del espectáculo por otros motivos. Pero durante la charla, contó, vuelve La Peña, arranca ahora el 19 de marzo. Telefe hasta el momento no sacó al aire la promoción del regreso, pero todo indica que ya está todo listo y con la cuenta regresiva en marcha. Otras de las confirmaciones de Jessica fue la del equipo de trabajo. Hubo algunas dudas de si Jay Mammon iba a formar parte de la conducción junto a ella. Pero la modelo confirmó que sí. Incluso él mismo mostró la vuelta en sus redes personales, pero sin dar fechas ni pistas. Anteriormente, Jay había hablado en LAM sobre la continuidad en el programa. La Peña hasta diciembre y en el verano descansar un poco. El año que viene seguramente continuará La Peña y se vendrá el show Mammon. La idea es hacer ambos programas. Expresó el conductor del canal consultado por Ángel Debrito sobre qué va a hacer el año que viene. Estará todo armado como el año pasado. Con todo el equipo, va a estar Santi Giorgini. Y bueno, todo el equipo de La Peña además, la modelo desestimó que haya problemas con Jay. El año pasado se escucharon rumores sobre que él le había sacado protagonismo y que prácticamente no se hablaban. Que por este motivo ella habría pegado un grito y exigido volver a tener su lugar. Sin embargo, nada de este parece ser cierto. Incluso ella misma lo desmintió. Con respecto a Mammon. El canal le ofreció hacer otro programa, pero todo indica que va a hacer los dos. La Peña, todos los domingos al mediodía, como siempre. Por otro lado, el show Mammon, aún sin fecha ni horario establecido.